Dos periodistas fallecieron tras el cepazo de la tormenta tropical Alberto, que azotó cientos de kilómetros de estados de la costa sur de Estados Unidos. Los meteorólogos advirtieron que el sistema ya rebajado a depresión traería más lluvias esta martes. Alberto, como tormenta subtropical, tocó tierra cerca de Laguna Beach. El presentador de noticias Mike McCormick y el fotoperiodista Aaron Smilzer murieron luego de que el vehículo en que viajaban para cubrir la tormenta fuera aplastado por un árbol. McCormick y Smilzer acababan de entrevistar al jefe de bomberos de Dryon, Joffre Tenac, mientras cubrían la tormenta en Carolina del Norte. Alberto, como tormenta subtropical, tocó tierra cerca de Laguna Beach. Alberto sigue su camino tierra adentro con inundaciones repentinas potencialmente mortales a medida que se extiende sobre Alabama y grandes áreas de Georgia, Tennessee y las Carolinas, indicó el Centro Nacional de Huracanes. Para Abacón, Omar Villegas.